¿Qué tal amigos de Abacón? Muy buenas tardes, nos encontramos en la sección de reporte ciudadano y el día de hoy hemos acudido al centro de la ciudad de Veracruz, aquí en la avenida Hidalgo con Cortés, en donde bueno, se nos reporta una serie de baches, de hoyos sobre la avenida Hidalgo. Ya no se sabe si son hoyos o si son baches porque de hecho la avenida Hidalgo ya no cuenta siquiera con coberturas asfálticas en la calle, bueno y esto pues complica la circulación en esta avenida que es tan transitada por urbanos, diferentes rutas de urbanos y personas también que al cruzar bueno pues se ven afectados, al llover estos hoyos se llenan de agua y también podemos percibir un poco de mal olor cerca de esta zona. Recordemos que durante la administración pasada en el último semestre se inició un programa de bacheo en el cual pues bueno creemos que se omitió por completo la zona del centro ya que estos baches tienen más de tres meses nos comentan en el reporte que nos hicieron. Como ustedes lo pueden ver pues es una problemática para las personas que transitan aquí en sus vehículos y también para las personas que transitan caminando. Les invito a que nos hagan llegar sus reportes de su colonia, por donde viven, por donde ustedes transitan también pues nos hagan llegar al número que está apareciendo en sus pantallas por medio de un mensaje de WhatsApp o a través de la página de Facebook Araceli Baizabal Andrade. Y bueno nosotros acudiremos para hacer el llamado a las autoridades correspondientes para saber cómo está la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que los veracruzanos verdaderamente tienen como prioridad. Regresamos al estudio, muy buenas tardes. ¡Gracias!